¡Gracias! Como pueden ver en sus pantallas, se avanza poco a poco en los preparativos previos al encuentro. Los jugadores saltan al campo entre los víctores habituales e intercambian saludos con rivales y compañeros. Las condiciones son casi perfectas, el cielo está despejado y si me lo permiten, precioso, bajo la luz de estos focos. Menudo estadio, sin duda, imprime mucho carácter a los partidos que acoge. Por si acaso acaban de unirse, esto ya ha comenzado. Y la pega hacia adelante. Han atajado el peligro. Intenta superar. ¡Oportunidad de gol! Rami la bombea fuera de peligro. Si echamos la vista atrás, la defensa se ha visto sobrepasada. Intenta colar ese balón. Pelotazo en largo. ¡Renato Sánchez! Héctor Bellarín. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Tienen la oportunidad de contraatacar. La controla Benzema. Milne. Milne. ¡Vale! ¡Suser! ¡Renato Sánchez! ¡Pase atrás! Renato Sánchez decide jugar por la izquierda. La controla Benzema. Balón en la banda de Benzema Sidibe quiere jugarla rápido hacia adelante Y el linier le pita fuera de juego con todas las de la ley Ha sido fuera de juego, está claro, pero la intención era buena En una de estas, ojo, que pueden pillar la defensa descolocada Venado Sánchez Callejón Trata de colar Busca el remate Va por el rechace Balón para arriba Renato Sánchez La intenta deslizar a través de la defensa El balón vuela Sidibe la manda lejos y no se complica André Manda un pase largo Suso Por el momento seguimos a dos velas ¡Qué buen control! Renato Sánchez Le acababan de cantar las 40 Sabía a lo que se exponía Suso Busca una buena jugada Prueba el pase al hueco Renato Sánchez Verde con la luz ¡Qué buen control! ¿Qué? ¡Qué buen control! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uf! ¡Se la ganó por los pelos! ¡Qué buen balón adelante! Donde pone el ojo, pone el balón. Aparece para alejar el peligro. ¡Mauri Cardi! Suso. Busca una buena suda. Le van a molestar por esa falta. El árbitro indica que la acción ocurrió fuera del área. Este tipo de acciones suelen ser impulsivas, pero un jugador de este nivel tiene que saber que no debe conceder faltas como esta. Que pueden acabar en gol, hombre. No le encuentro explicación, de verdad. ¡Gol! ¡Por mi vida! ¡Qué golazo! ¡Un gol sensacional! ¡Increíble, Carlos! ¡Increíble! ¡Ese gol demuestra la inmensa clase que atesora! Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño. Y así ha sido. Se estrena el electrónico muy pronto. Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. ¡La controla Pallé! Rangers. Don sigue a escapar de una situación peliaguda. Llega justo a tiempo para realizar el corte. Es muy arriesgado hacer eso que me te superan el número. ¡Lo intenta! ¡No! ¡Muy, muy desviado! Cuando veo jugadas así, se me ponen los pelos como escarpias. Mereció gol, la verdad. Héctor Bellarín está examinando las opciones. Busca una fisura en la línea defensiva. Puede buscar un compañero dentro del área. Otro ejemplo magnífico. ¡Tec, la falta! ¡Ha sido clara! ¡Acarán, la falta! Desde una posición muy escorada. ¡La repela el larguero! A mí me ha parecido que escorne. Pero no, saque de puerta al final. ¡Consigue salir 20 más! ¡Milner! ¡La ha dirigido de maravilla! Y así finaliza esta primera mitad del encuentro. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Han desplegado un fútbol ofensivo directo, ¿eh? Y van por delante del marcador. Lo que seguro que va a gustar a sus seguidores. Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte. Un marcador apretadito. Uno a cero. Es de Solfías que es fácil recomendarles que no se levanten de sus asientos. Todos los ojos vamos a realizar los homedotes. Todos los ojos formados grupos del poder. Sonido de solfías que está construido. lasές que, ¿eh? ammad tus drijes de unr徒. Esto es important passo que podemos hacerlo. el árbitro indica el comienzo de la segunda parte Barcelona golpea el balón muy muy desviado vale, se ha ido fuera pero para marcar hay que chutar, eso está claro y además a veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde la mitad de distancia pase a la banda izquierda vale es una delicia ver tocar el balón a este equipo eso está muy lejos Ramy se hace con ella Benzema Payet Milner hoy están que lo bordan todo intratables arriba intratables abajo recibe el balón a ver que inventa ahora pase a la banda izquierda trata de colarla entre la defensa Payet André ha entrado fuerte pero está dentro de los la tiene las botas el Barcelona ha tenido una potra increíble hay que entrar decidido al corte cuando superan el número justo como ha hecho él perfecto no puedes dudar ni un instante ni un instante la verdad es que lo hizo bien la ronda les gusta los suyos Benzema juega hacia la banda Payet ha visto muy bien ese pase en profundidad pero le ha faltado un poco para armar el disparo prefiere jugar en largo Héctor Bellarín ahí está para recuperarla Valle como suena la grana tras esa acción qué buen corte estuvo listo y evitó el peligro esto huile a contraataque Héctor Bellarín Suso Renato Sánchez intenta colar ese balón esa era una jugada peligrosa pero ahí estaba él para apagar el incendio podríamos estar hablando de un gol si ese último pase hubiera sido más preciso la intención era buena sin duda pero no encontró su destino bueno pues parece que tenemos cambios en los dos equipos que le va el balón con oportunidad de remate ¿qué opinas Julio? veremos si se vuelcan al ataque para matar el partido o si se echan atrás para aguantar el resultado Rami estaba muy bien posicionado y cortó ese balón intenta superar la defensa por bajo pelotazo en largo hacia adelante intenta colar ese balón trata de colarla para tener que insistir en ese tipo de jugada justo no es plan de ponerse a valorar otras opciones como si la cosa no fuera con ellos eso es se libra del rival buena salida ha echado el resto para desbarazar esa jugada ese balón va a bajar con nieve decide mandar hacia adelante siguen buscando otro gol que sentencie el partido intenta colar ese balón despeja como puede ahora hay una cosa clara la defensa está mucho mejor organizada ya Héctor Bellerín una exhibición a la hora el bravo no falta ese descuido les puede costar caro Conrea se va hacia arriba prueba el pase al hueco con toda la intención le pega al balón ha desperdiciado una clara ocasión para empatar yo creo que la ansiedad por marcar es lo que le ha hecho fallar le ha faltado convicción consigue imponer su físico y acaba ganando el balón me parece que la defensa se ha quedado dormida la verdad ha sido una pifia tremenda y lo saben ojo la controla se están quedando sin tiempo ya tienen que mover mejor la pelota mover mejor la pelota Marco Asensio utiliza ese espacio en la banda pasan a la alternativa intenta superar la defensa por bajo parece que sale de esa pero que bien la defensa pita el árbitro termina el partido que partido tan disputado podría haberse decantado hacia cualquiera de los dos y este solitario gol vale su peso en oro al final bastó una sola jugada en el primer tiempo para decidir el partido no siempre van a tener esa suerte se nos acaba el tiempo muchas gracias por todo Julio Maldonado Maldini gracias siempre es un placer trabajar contigo gracias 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 gracias